Hoy he venido a ti Dispuesto a recibir Descanso entre tus manos Estoy en soledad Ya no me queda más Ya todo lo he intentado Confiado en tu misericordia Te busco en el camino Me acerco más a ti Te quiero junto a mí Porque te necesito Hoy quiero recibir Tu gracia sobre mí Que cambies con amor Cada rincón de mi existir Permíteme Señor Tocar tu manto Hoy Hoy quiero renacer Con tu poder Dentro de mí Con tu poder